Se dio inicio a la quinta versión del torneo descentralizado de microfútbol del que participan 35 equipos. Arranca el quinto torneo descentralizado en Barranca Bermeja. Es un torneo que ya es la quinta edición como el nombre lo dice. Gracias a Dios hemos tenido muy buena acogida en estos últimos tiempos en el microfútbol en Barranca Bermeja. En este torneo contamos con 35 equipos. El primer juego de este descentralizado se ha cumplido en la cancha polideportiva del barrio Miraflores. El torneo se jugará en las diferentes polideportivas de la ciudad. Esperamos que los diferentes entes de las comunas de cada barrio nos abran las puertas para poder llevar este torneo a las diferentes comunidades. Y ya hoy empezamos en la polideportiva del barrio Miraflores con un partido entre el restaurante Galán contra el barrio La Paz. El cual ganó el restaurante Galán 5 por 4. Los ganadores de este primer encuentro se mostraron complacidos por el triunfo logrado. Sí, gracias a Dios fue resultado a favor de nosotros. Ya primer partido, esperemos que todo siga así. Vamos acoplándolo y gracias a Dios nos dio resultados hoy. En diferentes canchas polideportivas de la ciudad continuará este torneo descentralizado de microfútbol.